Aníbal, vos implementaste en tu teatro esto de hacer un descuento a las personas que tengan la vacunación completa, ¿es así? Sí, porque me parece que es importante que la gente entienda que hay que tener una prevención y además es cuidarte vos y cuidar al otro. Me parece que eso es una norma y creo que por eso implementamos esta situación de dar un 10% de descuento a la gente. Pero más allá de eso, lo que más me interesa es que el teatro esté contenido y en burbuja y bueno, estamos con una apuesta complicada porque se hizo una reforma enorme. La persona que haya conocido el teatro acuario no tiene nada que ver con lo que está hoy en funcionamiento, digamos como funcionamiento nuevo y creo que bueno, que estamos tratando de poner todo lo mejor y bueno, estoy con algunos temas técnicos que estamos tratando de solucionar. Así que el estreno por ahí va a tener una cierta movida porque bueno, requiere una apuesta lumínica completa. Aníbal, confirmanos algo, ¿esta va a ser tu última temporada arriba de las tablas? Esto va a ser mi última temporada, yo como artista de musical, arriba del escenario. Eso no significa que no voy a producir y dirigir, como hice toda la vida, los musicales. Luego de esto, que viene una gira por Argentina y luego por Buenos Aires. Pero es tu despedida, ¿de arriba del escenario es tu despedida? Yo, mi despedida es del musical. Eso no tiene nada que ver con nuestra disciplina de la actuación. Yo no quiero estar más compitiendo, ni siquiera es la palabra competencia. No tengo ganas de estar en un lugar encorchetado, haciéndome el pendejo cuando tengo pibes de 25. No tengo ganas de estar en un lugar encorchetado,